Moringa Moringa El maravilloso álomo De la eterna orecume Tanto de una sensación de bienestar Es una maravilla De la naturaleza Adquiera las cápsulas de Moringa En el Instituto México Tamp đổi FL En el Instituto México Tratista Del Dr. Andorio Chávez Yo home la luz de 3619 Juntos a Plaza Los Gallos A 200 metros de la central Tamp capacity Coletro 2222 4888 93 Doctor Antonio Chávez, símbolo de caridad y confianza en la medicina naturista en México. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya estamos iniciando con este programa de hoy lunes. Lunes primero de febrero del año 2021, ¿no? Primero de febrero del año 2020. ¡Hurra! Me horroró. Se imaginan, y lo digo así con un mendigo coraje, ¿por qué? Porque llevamos un año perdido de nuestra vida. Ay, nos faltan unos cuantos días para que recordemos ese fatídico 11 de marzo, ¿no? 11 de marzo, ¿no? Cuando nos dijeron todos encerrarse. 20 de marzo. 20 de marzo, todos encerrarse. Y miren, todavía estamos acá y sigue muriendo la gente. Terrible, ¿verdad? Terrible. Precisamente de eso estábamos hablando hace, no hace mucho, ¿no? Y hoy quiero hablar de aquellas personitas que en estos momentos no tienen ganas de hacer nada. No tienen ganas de hacer nada, ¿no? O sea, en la noche duermen bien. En el día no tienen ganas de hacer absolutamente nada. Se sienten apáticas. Además de esto, tienen un cansancio extremo. Muy cansadas. No quieren lavar, no quieren planchar, no quieren salir a trabajar, no quieren hacer absolutamente nada. Vamos. Ya ni contestar el teléfono quieren, ¿no? Ni hablarle a la comadre, ni al hijo, ni al perro, ni a nada. De aquellas señoras que sienten como si hubieran hecho mucho trabajo y, pues, no quieren hacer nada, ¿no? Simple y sencillamente. De aquellas señoras y señores que duermen mucho durante el día. Y si se levantan cansados, desayunan un poco o preparan el desayuno, pero al rato se vuelven a quedar dormidos porque les da sueño. Y además, tienen ganas de llorar, pero pues no pueden. Quieren llorar y llorar y llorar, pero no pueden. De aquellos y de aquellas que se acuerdan mucho de los momentos tristes y dolorosos que vivieron en vidas pasadas. En vidas pasadas. Si usted tiene más de seis meses así, usted está enferma, pero realmente muy enferma, ¿no? Porque finalmente no descarga ese dolor, no descarga ese llanto, no descarga esa frustración y sigue en lo mismo. De repente, ya no se peinan, ya no se arreglan. Pues, las señoras, pues, yo he visto que se acostumbran por lo menos pintar el chipo. El chipo acá en México se le llama a los labios, ¿no? Acá, por ahí, por el norte, por el Monterrey y por esos labios, ¿no? El chico, le dicen. Es el caso que están tratando, es muy frecuente en las mujeres, por etapas. Y ahorita, con la pandemia, pues, se acrecentó más. Son los cuadros de depresión que están, pues, se dan mucho en los hombres, se dan mucho en las mujeres, se dan los adolescentes, pero finalmente en un cuadro específico. Cuando te llega todo ese sentimiento que tú tienes, acompañado de la menopausia. Can, hijo, todo esto que estamos, nos estás hablando, en verdad, es muy frecuente, es muy frecuente, porque la falta de trabajo, los problemas económicos, los problemas de los hijos, del esposo, aunado a eso, al encierro, al no poder salir incluso a trabajar, porque está acostumbrada a trabajar. Entonces, toda esa carga se te viene de una manera horrenda, ¿no? Es la sensación de tristeza, ganas de llorar, cansancio generalizado, por más de, como decía esto, como si está de tres veces, como si hubiera trabajado mucho, pero no es, no, no ha trabajado tarde, sino simple y sencillamente ese sentimiento que se les agarra. Y bueno, el que te acuerde de las cosas, sí es cierto, somos seres humanos y tenemos, todavía podemos pensar, ¿no? Memoria. Memoria. Y bueno, todo esto ocasiona un desbalance tremendo en el organismo, provocado también por la baja de las hormonas en el periodo de la perimenopausia, ocasionando cuadros de depresión, ansiedad y todo eso, ¿no? Hay muchas maneras de tratarlo, a las mujeres por lo regular se les da hormonas, que en este caso nosotros tratamos de evitar lo más que podamos, es más, los evitamos dando un suplemento, algo que supla esa función hormonal, como son, tenemos las tabletas de Klimen, tenemos lo que es lecifina de soya, sí, tenemos las flores de Bach que le van a ayudar a controlar los cuadros de depresión, ¿no? Sí, vamos a enseñarles acá, miren, esta es la presentación. Ya tenemos flores de Bach. Ahora vamos a ver, esta es la presentación de nuestro producto, flores de Bach o esencias florales de Bach, ahí está mi fotografía, marca doctor Antonio Chávez, marca registrada, ahí está, y bueno, pues acá tenemos una que se llama Remedio de Rescate o Rescue Remedy, pero también tenemos otro producto, otra esencia floral que se llama Honey Sucre, Sucre en español, es que ya saben, a mí se me dificulta mucho hablar en inglés, ¿no? Tengo problemas para pronunciarlo, pero es Honey Sucre en castellano, en castellano latino, en español latino. Bueno, pronunciado así en español latino tal como se escribe, ahora si lo traducimos en español dice diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Es una forma diferente, pero finalmente Joris, este... Joris Sucre es Madre Selva. Es Madre Selva. Madre Selva. Es un remedio floral que sirve para los cuadros de... Para, ahí va el secreto, para dejar de pensar en esos momentos de dolor, en esos momentos de tristeza, en aquellas circunstancias que te hicieron sentir muy mal, y que sufriste, y lloraste, te quedaste con el chingado coraje, y no lo pudiste sacar, ¿no? Y por más que lloraste de rabia, seguiste ahí, y sigues ahí. Se llama Madre Selva o Hone Sucre. Ah, ya lo dije en inglés, mira, ya me expiré. Señoras, señores, también pasan esto, por favor, pídanlos, pídanlos, se llaman flores o esencias rurales. Recuerden, una es para la depresión, y la otra es Hone Sucre. Se aplican cuatro gotas debajo de tu lengua, cada dos horas, cada dos horas. Eso sí, me van a cuidar muy bien las florecitas de bar, porque no les debe de dar la luz del sol de manera directa, puesto que... Hola, manis. ¿Te está bien la manis? Sí. Saludos a la perimilla. Puesto que, si les da la luz del sol, se inactivan. Se llaman esencias florales de bar, y de esa manera, éstas actúan a nivel de tu cerebro, modificando, o haciendo que ese cerebro que está desequilibrado en la producción de neurotransmisores, que son los que producen la tristeza, pues hay que reproducirlos. Y, en cambio, el cerebro va a empezar a producir neurotransmisores que te dan alegría. Pídelas a mi consultorio, a mi turista, les doy el teléfono, ¿cuál? Sí, hay que mover, así, clase. A ver, que se mueva, que se mueva la energía. Más rápido. Que se mueva la energía, a ver. Que se mueva la energía, mueva la energía. Vamos a ver la energía. Estamos ubicados en Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos. Ahí, búscanos, ahí hay una placita, al costado de Mina Plaza Los Gallos, aquí en la ciudad de Puebla, donde tú vas a encontrarnos, hay una placita que tiende a Jalendero y medio, y al fondo, dice Doctor Antonio Chávez, y tienda naturista Doctor Antonio Chávez. Nuestro teléfono es 22-22-48-88-93 y 22-23-40, ¿y qué? 22-25-47-22-89, envíos a todo México, a cualquier estado de México, los podemos enviar y les llegan de un día para otro, por ejemplo, si es para la ciudad de México, para Querétaro, para el estado de Tlaxcala, etcétera. Pero los de Tlaxcala mejor vengan a mi consultorio, hombre, a mi tienda naturista. ¿Van a pagar, qué será, 20 pesos de venida, 20 pesos de regreso? Para la mami sí, te las mandamos, mami, tú necesitas por litro. Yo creo que... La mami la necesita. Yo necesito por litro, tú necesitas flores de vas por litros. De veras, para la ansiedad, el estrés y todo lo que te pasa. Pues recuerda que tenemos las flores de vas, ya puedes venir por ellas, tenemos 38 remedios florales más todas las fórmulas maestras que tenemos. Son muchas, ¿no? Tenemos un especial que es para la depresión, tenemos otro que es para los trastornos de la menopausia y que te van a ayudar muchísimo a controlar los síntomas de la menopausia, los síntomas dados por la depresión y la ansiedad, el no, ganas de llorar, tristeza, todos esos síntomas que van acompañados en esta etapa. Y ¿saben qué? Para ese cansancio y agotamiento nada mejor que tomar ginseng. Ginseng, ginseng. Ginseng, té verde, te acelera. Té verde, ginseng. Nosotros lo tenemos en una presentación de tabletas, las de té verde. Te tomas dos en la mañana. Ahora, el súper ginseng, puedes tomarte dos a mediodía. Que tome mucho té de Damiana de California. Té de Damiana de California. La de Guerrero no, la de Guerrero no sirve para eso. Té de Damiana de California. O puedes pedirlo conmigo, nuestro extracto de Damiana de California. Marca, doctor Antonio Chávez. A mí me encuentras en la ciudad de Puebla. Agenda tu cita, porque acá te vamos a curar, ¿eh? Aquí te voy a curar de la depresión aguda, grave, depresión nervada, depresión crónica. Todo eso se cura con esencias rurales, con buenos consejos de salud natural. Y por eso debes de verme de lunes a jueves, después de las 4, entre las 4 y las 5 de la tarde, ¿ok? Y los sábados en radio, en radio, acá para todo el Estado del Puebla, Estado Hidalgo y Tlaxcala, el 90.7 de Frecuencia Modulada, La Poderosa, a las 11 de la mañana. Suscríbete a mi canal en YouTube como Doctor Antonio Chávez. Y en Facebook, aquí, aquí abajito dejo los comentarios. Pueden dejar sus comentarios y abajito del video dejo todos los datos para que se comuniquen con nosotros. Vamos a curarlos con esencias florales. Flores que curan el alma. Flores que curan las emociones. Deja de sufrir, porque yo tengo la curación para ti. Nos vamos, Susi. Nos despedimos de Argentina. Así es, mira, no tardamos nada, me gusta así, así queda. Recuerda que tenemos productos que te van a ayudar mucho. Tenemos la carne de soya. También es bueno consumir carne de soya en esta etapa y no tanto químicos, tanta carne procesada. Bueno, pues finalmente tenemos soya, tenemos varios productos. Tenemos productos integrales que te van a servir, como es la sopa, como es el arroz integral, leche de soya. Todos estos productos que te van a ayudar muchísimo. Ven, haz tu cita a los teléfonos 22 22 48 88 89. Y bueno, pues recuerda que estamos de 11 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido. De lunes a sábado y los domingos de 11 a 3 de la tarde. Ok, saludos a Ani T.D.M. de Zacatecas, Patricia Elizabeth Duarte, no sé dónde sea, Pati. Y para María Antonia Domínguez, sí, vean. Ajá. María Antonia Domínguez Rojas, Arias Lamanis, Arias Lamanis. Saludos, Manis, y un beso y un abrazo a la peri niña, que debe estar muy contenta y feliz de estarnos viendo en estos momentos. Saludos a todos. Bendiciones. Jarekriza. Jarekriza.